Buenos días, buenos días, ¿cómo amanecieron? Por aquí lunes, gracias a Dios, ya van a dar las 6 de la mañana y ahorita ya aquí apurándonos para llevar a Naomi a su orientación que hoy comienza, se va a quedar hasta el miércoles ya desde ayer se está preparando, preparó su maleta, se levantó ahorita a las 4 de la mañana para hacer ejercicio porque como ya no va a tener tiempo, entonces quiso levantarse temprano, ya se bañó y ya se han terminado de arreglar ya para irse porque tiene que estar ahí a las 7 y pues ya van a dar las 6, nos tenemos que ir ya para que nos dé tiempo porque le digo que no sé cómo vaya a estar el tráfico, aparte como nos vamos a estacionar en el mismo lugar donde la llevé la vez pasada para el evento que tuvieron entonces ahí se hace un caos amigos, porque es una sola calle de una sola vía y pues todos los carros circulan en ese rumbo, entonces se llena bastante ya es lo que le dije, sabes que tenemos que irnos una hora antes para ver si llegamos a tiempo porque ya tiene que estar ahí en el lugar donde se van a reunir pues a las 7 pero si, aquí la estoy esperando ya para irnos listos ya, nos vamos buenos días amigos, ya aquí estoy lista para orientación ya es el gran día estoy emocionada, nerviosa, todo lo que puedan pensar ahorita porque no conozco a nadie a mi amiga que si viene a UT su orientación le tocó un día, la orientación después que la mía o no vamos a estar juntas pero no conozco a nadie pero si he estado hablando con unas muchachas que si van a ir al mismo día que yo o sea, tampoco no voy a tener como desconocidas porque voy a conocerlas ahorita por primera vez pero como quiera si estoy un poco nervioso porque por muchos años he estado con la misma gente y ahorita ya me estoy cambiando a un nuevo ambiente o estoy un poco, si estoy nerviosa no voy a mentir pero estoy muy emocionada porque ya es una nueva etapa de mi vida y si ustedes quieren ver más de esta etapa nueva de mi vida vayan a mi canal de YouTube que es Naomi Gómez voy a hacer videos de colegio, un día conmigo también les voy a hacer un video sobre la información, mis estadísticas todo lo que hice para poder entrar a la Universidad de Texas en Austin y si quieren ver más videos también pueden comentar qué tipo de videos quieren que haga y pues los veo en tres días Bye Tenemos que meternos aquí al estacionamiento le digo a Naomi, está un poquito enredado para salir pero voy a saber cómo le hago para salir pero sí, ya aquí nos despedimos de Naomi amigos hasta aquí la dejo Bye Bye hija, Dios te bendiga Te quiero mucho, échale ganas Sí Ahorita ser bien Bye Pregúntale a los señores es que no hay nadie para preguntar información y es lo que quedó en duda pero ahí están los señores del estacionamiento le digo que le pregunte ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a estar haciendo tinga tinguita de pollo que ahora sí ya tiene tiempo que no la había preparado y ya tiene días que andaba con el antojo ¿y qué creen? voy a tener que tostar yo las tortillas Porque supuestamente yo ahorita que venía de regreso Digo voy a pasar a la tienda mexicana Para comprar tostadas Casi cerca de la tienda mexicana Que digo, entre mí Entre mí misma Que necesitaba comprar Y créanme que no me acordé para nada Digo, no, creo que no necesito comprar nada Llegando aquí a la casa Que me acuerdo de las tostadas Y ahorita ya no quiero regresar a la tienda Amigos, yo creo que yo las voy a poner Ahí en el horno Tengo tortillas suficientes Entonces yo creo que sí Y ya nada más me voy a A poner a preparar ahorita la tienda A esta me gusta ponerle Mucha cebolla Una cebolla completa, a veces le pongo Una y media, pero Ahorita nada más le voy a poner una Porque las pechugas no estaban tan grandes Entonces no es muchas Pechugas Son cuatro pechugas Pero ¿saben qué? Aquí Hacen un truco No dan la pechuga completa Porque supuestamente en el paquete Te venden la pechuga Completa O la pechuga entera Pero no Viene a la mitad Porque si uno compra un pollo entero La pechuga que trae ese pollo Es lo doble De una pechuga que viene En esos paquetes Que supuestamente tendría que ser Una también entera Pero no En realidad Creo que vienen siendo solamente Dos pechugas en el paquete Y las parten a la mitad Porque no son cuatro ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a agregarle la cebolla Voy a bajarle el fuego Para que no se me vaya a arrebatar Y vamos a Asitralarle un poquito Que se ponga transparente Para agregarle el jitomate Por ahí tengo el chile chipotle Que es este del que le voy a estar agregando Le voy a poner tantita pimienta Me falta la sal Y un poquito de orégano Me gusta agregarle orégano Le da buen sabor Chipotle Yo le agrego suficiente Este no pica amigos Es chipotle adobado Y la verdad no pica Bueno Yo no como mucho picante Ustedes lo saben Y si picara Yo fuera una de las primeras Que me diera cuenta Porque me enchilo súper rápido Así que este chile Solamente está adobado Tiene un rico sabor Y yo le pongo más o menos La mitad de esta lata Que son de 7 onzas 7 onzas de chile Yo le pongo más o menos la mitad Para que agarre buen sabor Porque me encanta Me encanta el saborcito Que le da Al jitomate A la cebolla Porque siento que Si se le pone bien poquito No le da tan buen sabor Este es un consejito Que les doy Porque ya me ha pasado Lo he hecho con más poquito chile Y siento que no sabe igual Que cuando lo hago Con suficiente Así que si Ya casi está lista La cebolla Así que vamos a estarle agregando El jitomate picado Estoy sirviendo El jitomate Y la cebolla Y soltó ya un poquito De jugo Uy se empeñó Le agregué Oregano al gusto Sal al gusto Y le voy a agregar Y le voy a agregar también Una poquita de pimienta Negra Al gusto Yo creo que con esa Ok pues cambié de plano amigos Le puse primero el chilito Para así poderlo romper Porque a mí me gusta romperlo Para que le salga el juguito Toda la pulpita O la semillita de adentro Ya esto depende de cada quien A mí me gusta así Si no quieren romper el chile No es necesario Ponganle la salsita O el juguito Para que le dé Un poquito más de sabor Pero esto ya está Listo Ya de sal Orégano Pimienta Y ahora sí Vamos a agregarle El pollito Y aquí ya nada más Es de mezclar Ah pero aquí le bajo el fuego Para que no se me vaya a arrebatar Y ahora sí le mezclo Le mezclo bien 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 Para que se embarre Todo el pollo Y agarre buen sabor Esto quedó De rechupete amigos Y Huele riquísimo A mí me encanta La tinga En las tostadas Pero también saben Cómo me gusta mucho Al otro día Recaliento así Un poquito En el microondas Y caliento un pan Le unto un poco de mayonesa Y le pongo un poco de tinga Ay no También así me encanta Comerme la tinga Como en un sándwich Pero En vez de jamón Un poco de tinga Y de verdad quedan Deli deli Llego Leo Tiene un ratito Andaba quitando Los Los Esteclavitos Que utilizó Para poner La La pared de globos No nos habíamos dado cuenta Pero Toby le tenía Un terror No un miedo Se ponía Se ponía Como loquito Ese ratito Le abrí la puerta Y yo pensé Que se había caído Le habían pegado No sé Pensé muchas cosas Porque nunca Se pone como se puso Hace rato Hasta arañaba la puerta Y era por los globos Se desprendió Se desprendió uno Y el aire lo movía Ajá Como saben que truena Pero apenas le tuvo miedo Porque estuvo la fiesta Y no No tuvo miedo Es más Hemos jugado con el globos Quién sabe Qué pasó O será que se estaban tronando A lo mejor El ruido De que se estaban tronando Con el Con lo caliente Pero ya Se había puesto Bien nervioso Mírenlo ya Quiso salir Porque no quería Ni salir Desde la mañana Estaba como bien ansioso Qué muñeco Ya ya no los ve Ya se acercó acá Se peludo Pero sí Ya miren Ya quedó Listo el patio Aquí no pasó nada No pasó nada Listo para otra ocasión Listo para otra ocasión Ya hasta lavamos Las mesas Y Las demás Ya las entregó Le las llevó Él Le tocó llevarlas Ah sabes que La hielera Tiene Refrescos Y aguas Ajá No me acordaba Ya nada más Falta eso Listo Toby Ya quieres jugar Ya 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 no hay globos ¿Verdad? Está regañando A papá Porque no lo escuchaba Apenas Sí siento Disculpa Qué perrito Pero lo hubieran visto Amigos Yo nunca lo había visto Como se puso Estaba Estaba Pero bien ansioso Bien nervioso Ay ese Toby Qué cosita Se tiene miedo También como los cuetes Así se pone Cuando hay cuetes Ya no Ya no Ya quieres entrar Para adentro Para adentro Ya ábrele Ya eso Vengo llegando aquí A la tienda de Ross Amigos No se alcanza a mirar Para allá está Vengo a comprar Un juego de sábanas Y es para la cama De Dayana Quiero Lavar las sábanas Ya tengo Las colchas Limpias Quiero dejar La cama Del uno El cuarto También lo voy a sacudir Primero bueno Voy a sacudir el cuarto Y ya después pongo Todo la ropa De la cama limpia Porque me quiero ir preparando Ya hablé con Dayana En la mañana Y estábamos platicando De que Yo siento que ya Anda en días Amigos Sé que le dijeron Que para Finales de agosto No Principios de agosto O finales de julio Es cuando Pues supuestamente No Ella está programada Pero No sé Espero Como dice ella Espero que no te equivoques Mami Porque la verdad Ya no aguanto Tiene mucha pancita Entonces ya le cuesta Mucho trabajo Para todo Aparte yo se la noté Muy abajo No sé si ustedes Lo notaron Pero yo sentía Que su barrita Ya está Bajando Y a mí me pasó Es lo que le estaba Yo platicando Que cuando Yo ya estaba Por días Para aliviarme Se me hinchaban Los pies No sé si a algunas De ustedes Les pasó lo mismo Y es lo que le dije A ella Prepárate Porque no vaya a ser Que te agarre De sorpresa Ya ten tu maleta Lista Ya las cosas Que vas a llevar Al hospital Lista Las de una vez Para que si no Andes a las carreras Así que digo Yo entre mí Bueno ya le dije Yo a ella Que se preparara Pues yo también Me voy a preparar Ya a limpiarle El cuarto Y a tenerlo Listo Porque si en cualquier Ratito nos da La sorpresa Pues ya no andamos A las carreras Todos Y bueno No sé Ella les va a platicar En su canal Ella tiene una Nueva noticia Que darles A nosotros Ya nos las dio Nos las dio Cuando regresamos De nuestras vacaciones Y la verdad A mí me agarró En bajada A la que si Resintí un poquito Fue Naomi En ese mismo rato Estaba llorando Pero yo no les puedo Decir nada Hasta que Ella no hable Pues en su canal O no les platique Más bien Lo que va Lo que va a pasar O lo que va a acontecer En unos días Ya nosotros Pues ya después De la plática De Dayana Ya les platicaremos Pero bueno amigos Ahorita me voy a apurar Voy a Nada más voy a comprar Las sábanas No pienso comprar Otra cosa Ah también voy a comprar ¿Saben qué? Unos contenedores Porque me quedé Con los arreglos De mesa Ya voy a empezar A quedarme Con las cositas Mejor las guardo Y así pues Para otra fiestecita Más adelante Ahí tengo Ahí tengo Para escoger Y ya no gasto Todo lo que Lo que tendría que gastar Si tendría que comprar Todo Ok pues ya salí De la tienda Y no me los llevé Amigos Como supuestamente Yo nada más Iba por las sábanas Y me regresaba Pero Me entretuve En el área De las cremas Aprovechando Que tenían Ahorita bastantes Porque la de estas Ahora también Necesitaba comprar Mascarillas Y ya en que yo compro Todas las mascarillas Para mi cara Aquí No tenían Entonces ahorita Tenían De diferentes Y miren Me traje Estas Me traje Las sábanas Que están por acá Y me traje Esta crema Miren Que es para el cuerpo Necesitaba crema Para el cuerpo Y me Me gustó Bueno me llamó la atención Esta que es de colágeno No la he probado Vamos a ver que tal Es para cuerpo Para manos Y aproveché Me compré Unos protectores Para mi celular Que Se me quebró Se quebró De una esquina El mío Entonces pues necesitaba También Y ahorita que los miré Pues ya aproveché Me traje unas sabritas También Papitas De plata Bueno son platanitos Estas son de camote Están ricas esas Y si Y ahorita ya vamos Para la casa Me traje también Un protector No sé si les dije Pero es un protector Para el colchón De hecho tiene Protector el colchón Pero ya está viejito Ya se puso feo Entonces lo voy a cambiar Y pues sí Me traje este Es la La talla de las camas De los muchachos Y Las sábanas Que ahorita Las pongo a lavar Nada más que Me puse aquí A poner a hervir La carne Para hacer una costillita En chileajo Una pechuguita De pollo Porque no sé Si les conté Pero Toby Se me enfermó Amigos Como ya ven Que no está acostumbrado A comer cualquier comida Y pues ahí Donde estaba la basura Como se tiró El desperdicio También Entonces Él nos ganó Amigos Se comió Un poquito De comida De la que dimos En la fiesta Y eso le hizo Daño Y pues ya está Un poquito mejor Ya ahorita Ya se siente Hasta él Más tranquilo Porque ayer Si se la pasó Quejándose Me recomendaron Que le diera Yogur Un poquito de yogur O que le comprara Probióticos De estos Para que le ayudaran Miren Esto es lo que Ha estado comiendo Para mejorar Su estomaguito Me recomendaron También Que le diera Agüita de arroz Y que le diera Puro arroz Cocido Que le quitara Bueno Si le podía dar Pollo Que le diera Pollo Pero no tenía Es por eso Que nada más Le di Arrocito Cocido Y pues ya Ahorita Ya puse Una pechuguita Para desmenuzarle Pollo Pues ya ahorita Ya está mejor Amigos Ya está mejor Tobi Ven acá Ven Miren Ahorita ya tiene Hasta el ánimo De levantarse Porque ayer Si nada más El ratito Que estuvimos Allá afuera Cuando Leo Fue a quitar Todos los globos Es cuando se levantó Pero estuvo Súper nervioso Y hasta Diarrea Le dio al pobrecito Ay este tobito Ya ves Por andar comiendo Lo que no debes Por andar comiendo Lo que no tienes Que comer Perrito Voy a dolar ropa Y voy a platicar Tantito con ustedes Ahorita que venía Yo de En camino De la tienda Me di cuenta Que Dayana Suyó video Y ya me di cuenta Que ya les platicó La nueva noticia De Pues si De que se van a mudar De ciudad Amigos A nosotros Nos dieron la noticia El día que Bueno No fue cuando Regresamos de vacaciones Si fue cuando Regresamos de vacaciones Pero fue exactamente El día del padre Porque fue cuando Nos miramos Que nos reunimos Para festejar A los papás Y Pues ya no pudimos Platicar A gusto Porque Pues Nos reunimos Ahí en el restaurante Y ahí nos Medio platicó Que de hecho La que Pues desde ahí Se sintió Triste Fue Naomi Se puso a llorar O nos hizo llorar Más bien a todos Y Pues ya Nosotros ya no No hablamos Mucho del tema ¿No? Porque pues Estábamos ahí En el restaurante Pero ya después Tranquilamente Vino Dayana A visitarnos Y estaba Naomi Conmigo Entonces platicamos Las tres Ya bien A detalladamente Lo que había pasado ¿No? Porque no estaba En el plan De ellos Irse de la ciudad Todo Pues le surgió De repente Ya que a Cristian Pues le Le ofrecieron Un nuevo puesto En el trabajo Y pues Es una buena Oportunidad De trabajo El único detalle Que Como dice ella Que se les presentó Es que pues Se tienen que mover De ciudad Porque Él tiene que Que irse La buena noticia Que allá Donde se van a ir Vive la familia De Cristian Y Pues también Como me estaba Comentando ella Que como la Empresa grande Está aquí en Austin Pues él tiene que venir Cada mes Entonces va a aprovechar Y se va a estar Viniendo Con él Para pues Visitarnos Un poquito más Seguido Porque si Nosotros pues O sea No nos esperábamos Amigos Llegamos en planes De que se va a aliviar Pues ya le había comentado Que pues aquí Se quedara Que aquí le ayudaba Yo para cuidarla Y pues Por cualquier cosa Amigos Porque como ella Platicó con su doctora Y la doctora Le dijo Para prepararla Que el bebé Está grande Y que posiblemente Pudiera ser también Cesaria Así que se preparara Por si Si o por si no Ella va a tener Un parto normal Que es lo que Ella quiere Pero pues Por alguna complicación Pues ella tiene Que firmar Un papel Donde da permiso Donde autoriza Que pues le haga Cesaria Pero ya ahorita Que nos dice eso Pues ya cambió El plan Porque ella está Moviendo todo Hasta El hospital O sea Se va A trasladar Y Pues sí Nos sentimos Tristes Pero pues Como platico Con Leo Ya nosotros Que podemos hacer Nosotros no No podemos opinar Solamente apoyarlos Apoyarlos Ellos ya Pues tienen Un plan No son una nueva familia Y ella pues tiene que apoyar A su esposo Y pues tienen que buscar Lo que más les convenga Para Para su bienestar Para su futuro Para sus hijos Porque pues ahorita Viene el primero Tal vez nos den la sorpresa Más adelante Que ya viene el segundo Entonces pues ellos Tienen que ver La manera de cómo Salir adelante Y pues ya nosotros Aunque no quisiéramos Porque les soy sincera Yo no quisiera Que Que se fueran Pero pues Si se tienen que ir ¿Qué vamos a hacer amigos? Si nos duele en el corazón Me dolió en el alma Pero Pues Vamos a bendecirlos Y vamos a enviarlos Con bendición Y deseándoles Que les vaya bien Y les dé gracia Y favor Para que ellos puedan Emprender En una nueva ciudad Así que Pues el plan Está En que El día que ellos Se vayan Pues nosotros Vamos a irles a ayudar Porque pues Como van a rentar Un camión de mudanza Y Pues Tienen sus carros Ella tiene el suyo Él tiene el suyo Entonces Pues quieren apoyo ¿No? Para que le ayudemos A manejar uno de los carros Y pues también Para llevar sus cosas Entonces Estamos haciendo ese plan De poder Irlos a dejar Pero En dado caso Que Pues la vida Nos dé una sorpresa Verdad De que se le adelante El parto a Dayana En el tiempo Que todavía Están aquí Pues entonces Yo estaba platicando Con ella Precisamente en la mañana Les digo que estaba Platicando con ella De que Pues si En dado caso Eso pasara Pues que se quede aquí O sea Que se alivie Que se quede aquí Si quedan unas semanas Ya Cristian pues Puede ir Y puede venir En lo que ella Se recupera Y así Para apoyarla Porque pues Imagínense Todavía está aquí Y tenerse que ir A aliviar allá Le digo No pues ya Aliviate aquí Y ya después Te vas Entonces Ahí estamos Platicando todavía Bien El plan Para ver Cómo Cómo se le va a hacer Y cómo va El asunto Porque ella Piensa también Que Dice De hecho Dice que La vio Una Una mamá De una amiga Ahí en la iglesia Que su mamá Es enfermera Y dice que Cuando la miró Le dijo Ay no Yo te pongo Como mínimo Dos semanas Y ya te alivias O sea Que ya Todo el mundo La ve Y le dice No tú Ya estás Por aliviarte Entonces Pues vamos a ver Amigos Si Dios nos sorprende Y nos da ese regalo De que ella Se alivie Por acá Y si no Pues se tendría Que aliviar allá Pues a ver Cómo nos acomodamos Para Pues para apoyarla Para irla a ayudar Porque si es Un poquito complicado Se dice No está lejos Tres horas Pero en realidad Si es una distancia Retirada Pues Todos tenemos Responsabilidades Entonces le digo Pues voy a tratar Hija Voy a tratar De apoyarte En dado caso Que no pueda Pues se verá Verdad Pero primero Dios Espero que sí Y pues ni modo Amigos Ni modo Vamos a A tenerlos Un poquito lejitos Yo ya me veía Cuidando A besito Aquí en la casa Pero Ni modo Así son las cosas Me acuerdo amigos Que con nosotros Pasó lo mismo Cuando Leo se vino Para acá Para Estados Unidos Yo tenía Bebecita Dayana Que tenía Seis meses Seis meses Me parece Nada más Convivieron mis papás Con Con ella Y de ahí Nos venimos Hasta el día de hoy Ya no Ya no hemos regresado Imagínense Gracias a Dios Mis papás Pueden venir Pero y si no Si es feo Es feo Yo lo digo Por experiencia propia El separarse De tu familia El alejarse De tu familia Es feo Pero Pues ni modo Amigos Ni modo Así está El plan diseñado Ya ellos son Una nueva familia Y ya no podemos Hacer nada No podemos opinar Más que apoyarlos Apoyarlos Y primero Dios Pues les va a ir bien Y pues ya lo hablo aquí Porque pues Me di cuenta Que ella ya lo contó En su canal Pero pues si Se nos van amigos Se nos va La familia Sigala Pero nos vamos a ir a visitar Y ustedes nos van a acompañar Cuando vayamos de visita Nos los vamos a llevar a ustedes Para que conozcan también por allá Está muy bonito De hecho No se se acuerdan Un tiempo atrás Creo que fue la graduación De Cristian Cuando se graduó De la universidad Año pasado Fuimos para donde viven ellos Y está muy bonito Muy muy bonito por allá Pero si Me voy a poner a doblar ropa Ya estoy lavando las sábanas Y creo que ya La limpieza La voy a dejar para mañana Porque ya ahorita Ya son las 6 amigos Leo ya llegó Nada más que Está llamando por teléfono Para la compañía De De los teléfonos Porque Mi teléfono No sé que tiene Amigos Está muy muy lento Entonces está Llamando para que Me lo Resetien Creo que se dice Nada más el mío Porque el de los muchachos El de él Sirven Pero el mío Ni aquí adentro De la casa Tiene señal Entonces está tratando De arreglar eso Es por eso que yo Me vine para el cuarto A aprovechar A doblar la ropa En lo que él hace Eso y ya Para chismear un ratito Con ustedes Pero saben que Yo hasta aquí me despido Nos vemos en el próximo Si Dios quiere Y pues ya Con la rutina De la casa Hay una amiguita Que me dice Ay extraño Tus rutinas Cuando Cocinabas Nos dabas tus recetas Limpiabas tu casa Le digo amiga Ya después de las vacaciones Es lo que viene Y después se van a aburrir Porque todos los días Va a ser la rutina Del día a día Pero bueno amigos Los quiero mucho Dios me los bendiga Gracias por apoyarnos Y por estar siempre Aquí con nosotros Y de verdad Se los agradezco Con el corazón Nos vemos en el próximo